Pican, pican las gotitas sobre mi tejado y dibujan caminitos de color plateado Pican, pican las gotitas sobre mi tejado y dibujan caminitos de color plateado Ya lloviendo está, ya lloviendo está Pican, pican, pican las gotitas sobre mi tejado Ya lloviendo está, ya lloviendo está Pican, pican, pican las gotitas sobre mi tejado Pican, 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 pican las gotitas sobre mi tejado Pican, pican, pican las gotitas sobre mi tejado Ya lloviendo está, pican, pican las gotitas sobre mi tejado